Que pena que te llame a estas horas de la noche Sé que estabas dormida, no reproches Mi atrevimiento tiene una razón Escucha, si no quieres hablarme, lo comprendo Pues todo el tiempo te estuve mintiendo Y sé que lastimé tu corazón Culpable soy, pues mi comportamiento no fue el mejor Me dabas cuerpo y alma, todo tu corazón Y yo, qué tonto fui Perdóname, no quise hacerte daño No quería entender lo que sentía por ti Hoy yo vine a saber, ay, lo pido De ti me enamoré Pero antes Que vuelves el teléfono Quiero explicar Que solo entre tus brazos yo puedo soñar Y triste muero solo y sin tu amor Perdido voy En mi triste camino, no sale el sol Me está matando el frío, también el dolor Y lloro y muero por tu amor Perdóname, perdóname Perdóname, no quise hacerte daño No quería entender lo que sentía por ti Hoy yo vine a saber Ay, lo juro De ti me enamoré No sé, culpable soy Soy culpable por mentirte Lo sé, culpable soy Pequeña mía, no quise herirte Lo sé, culpable soy Tú haces mi mundo real Lo sé, culpable soy No sé, culpable soy Ay, lo juro Te pido de perdones Lo que te hice Tan solo contigo Yo me sentía O lo sé, realizando Y ahora, ¿qué va a hacer de mí? Si yo te tengo a mi lado Fuélveme contigo Te pido de perdón Te pido de perdón Te pido de perdón Gracias.